cuando termines de ver este vídeo no volverás a tirar este tipo de cajas y tu idea es hacer más espacio en tu closet y quieras ordenar tus zapatos a continuación esta imagen es un desordenamiento no sé si existe esa palabra pero si tu closet es pequeño viendo este vídeo puedes conseguir un poco de más espacio así que lo primero que vamos a conseguir es una cegueta puede ser una cegueta oxidada total vamos a cortar nada más una caja si quieres desinfectar las manos pues ya tú sabrás que hay que conseguir una caja de verduras entonces con lo que vamos a hacer es cortar con la cegueta es bien sencillo no te cortas no nada está muy larga la cegueta pero mi error mi error mi maldito error fue cortar por el medio del centro así que no me iba a caber ningún mis dos pares más bien no mi par mis dos pares de zapatos entonces qué fue lo que hice corte el centro corte todo el centro y se me ocurrió hacer la siguiente idea aquí como vemos la siguiente imagen corto el centro no corte las orillas erróneamente hay que cortar las orillas pero que se me ocurrió hacer con lo del centro tuve la magnífica idea de ponerle unos cinchos pueden ser unas grapas pues hasta lo con lo que quieras compadre o comadre a mí me sirvieron estos cinchos los uní no necesariamente tiene que ser pegamento con lo que sea para reforzar la parte de arriba y poner los zapatos también ahí en la parte de arriba y reforzar la caja quedando de esta forma así se ve en este modo de que paradito pero ahorita la vas a ver acostada y va a ser un resultado espléndido nada comparado con la siguiente imagen miren este es el resultado a mí me pareció divino el resultado y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse nos vemos amigos